Bueno, gente ahorita me va a tocar que hablar con la mamá de Emily. Una, porque se llevó mi billetera en vez del teléfono. Y ahorita pues espero que van a perdonar la grabada, pero a ella no le gusta que la graben o algo así. Pero por todo eso es lo que acaba de pasar en la cachetada. Señora, buenas tardes. Disculpe, yo mi... la verdad es que mi intención no es incomodar. Pero resulta que ahorita que usted estuvo al arte del cabo con Miguel, yo quisiera de la manera más educada pedirle de que... Pues entregarle el teléfono de Emily, porque en teoría eso se iba a llevar, pero se trajo mi billetera. Gracias. Y quisiera ver si no, usted no me la entrega. Ahí se lo va a dar, porque ya se lo digo. ¿Qué manda? Sí. Y aquí tiene el teléfono de Emily. La verdad es que una disculpa, señora, pero... Yo quisiera... La verdad es que la billetera venía, ¿no? Sí, yo sé, pero... A ver, yo veo, yo veo en usted que usted es una persona muy, muy, muy cuerda y centrada. Entonces creo que por tal razón no tendría yo reparo como en lograr como... Poder platicar con usted. Es que, mire, como usted no es el problema, ¿por qué se mete si usted no tiene nada que ver aquí? No, es que, oiga, pues yo eso lo comprendo, yo lo comprendo, pero lo único que yo quisiera es que usted me dé un poco de su tiempo, que usted entienda de que también es como... Es como lógico que uno quiera aclararle las cosas a usted, puesto que no es conmigo, uno también queda mal frente al público, frente a usted. Entonces yo... Se queda mal por shooting, por eso queda mal porque tiene shooting. Es que te dije, lo único que quería era aclarar las cosas. Sí, pero vos andas pendejada, mija, no haces nada bueno. Escúchame, señora. A ver las cosas y el hombre va de manosearte ahí, no lo veo. No, 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 la estoy grabando, no, 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 para nada. No la estoy grabando. No la estoy grabando, señora, en serio. O sea, y aparte de que si eso fuera así, yo a usted le pediría permiso para que usted me diera la chance de sacarlo incluso en el canal, pero si usted no quiere, no quiere. Pero entienda muy bien, yo ahorita me acabo de alegar con Miguel también. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije, o sea, cuando llegó su hija, estábamos platicando y todo y tararara, y de último su hija nos salió con que no le había avisado nada a usted. Que porque usted se iba a enojar y que se iba a exaltar mucho. Yo, pues, le dije yo a ella y a Miguel, no es correcto porque puede haber un problema ahorita entre la señora y vos. No, pero es que yo me vine rápido, empezó Emily y toda la cosa. Y bueno, yo no, no, no hay ningún problema, pues, pero, o sea, créame, que de conocimiento mío no estaba que usted no supiera. Sino que al contrario, yo estuve en todo, en total desacuerdo en que las cosas se dieran así, que, pues, no estará enterada usted. Por supuesto, usted es la señora madre de ella y yo también tengo hijos, no ya de la edad de Emily, pero yo también querría, querría que mi hijo me solicitara el permiso media vez esté debajo de mi techo para poder salir. Yo la entiendo, yo la entiendo muy bien. Y una vez más, yo le pido una disculpa de mi parte, aunque no sea conmigo, que usted diga que yo soy chute. No es eso, señora. Es que usted también merece respeto y de mi parte yo le ofrezco, le ofrezco una disculpa y mi respeto también para usted, porque usted cuida a su hija Vela, porque nadie venga y ya se quiera aprovechar de ella o de su inocencia, como usted lo dice. Ah, le falta, no tiene necesidad de dar gusto a nadie en la calle, yo te lo hablé claramente, ya no, 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 mira, qué, aclarar qué, más mal vas a quedar vos. No entiendes eso. Ese hombre ya es viejo, viejo, pero no pendejo, pendejo tal vez a su beneficio, pero él sabe lo que hace. Y te dije, decile que llegue a la casa, te lo dije. Pero es que sí, solo porque acabas de cumplir tu mayoría de edad, vos ya te sientes que puedes tomar decisiones, pruebas y resolver toda tu vida, ¿no es así? Porque si así fuera ya vivieras independiente, ya no dependeras de mí. Perdón, ella nos dijo que tenía 19 años. Sí, por eso, pero eso no quiere decir que ella va a ser su gana, y antes que todo tiene que respetar las órdenes que uno le da en la casa, porque si come y viste, es porque uno está suspendiendo la casa. No le hace falta nada. Te invitan a comer, mire, me invitaron a comer, va, perfecto. Pero tienes que saber con qué gente te vas a enredar, no con cualquier cosa. No sé, pero mira, primero quería aclarar las cosas con él, aclarar los sentimientos, yo sé que estás molesta por... ¿Sentimientos de qué? Vos no sabes nada de sentimientos, no sabes nada de sentimientos. ¿Es que ya tuviste? Ah, está bien, pues tú quisiste hacer las cosas, pero qué bueno que tuviste. Pero en esos casos uno siempre tiene que contarle, o obedecer antes que todo, porque yo te lo dije, que ya no te involucrabes con ese tipo, te lo dije. Te fui clara en decirte lo verdad, yo te apoyo, yo te doy tu espacio, te doy tu libertad, y tú puedes hacer con tu vida lo que mejor te corresponda. Cuando yo veo que tú ya te estás perdiendo, o que lo que vas a hacer no es de tu beneficio, entonces yo intervengo, como lo hace cualquier papá. Pero encima de que yo lo estoy haciendo, ¿todavía haces tú, ah? Pero mira, las cosas no fueron así, no fueron malas, en serio. No, si me viene malo, nomás se hace pendejo a su beneficio, ya te lo dije. ¿Por qué? ¿Pensas que yo no nací ayer? Si por algo, no soy anciana, ¿cierto? Tal vez no he tenido una vida perfecta, pero por eso es que te hablo, porque yo no quiero que puedas hacer las situaciones que te van a perjudicar el día de mañana. Señora, señora. Quisiera yo pedirme un favor a usted, quisiera que llegáramos a un momento de cordura, e incluso que usted pueda expresarle a Miguel todo lo que usted tenga. Yo creo que en esta situación pues se dio un poco complicado, un poco fuerte. Sí, me quise hacer de la misma, como tú, si tú ya está en la casa, está bien, que venga Miguel, o que me diga dónde lo voy a ver, porque también yo no meto a cualquier gente en mi casa. Pero no llegó, ni llamó, nada, se lo dije. Pero, o sea, por eso le digo. ¿Usted qué tan...? No, es que ella no tuvo que ir a buscar. No, pero es que, es que es lo que te digo, Emile, tú tenías que hablar con tu mami, y perdóname que yo me refieras a su hija, pero ella también tuvo el grave error de no referirse a usted, pero ahora bien, yo quiero que usted me dé a mí la chance, me dé a mí la chance de poder lograr, ahí sí que una cita entre usted, ella y él. Y ese hombre no tiene huevos para venirme a hablar a mí y decirme a mí, mire, quiero hablar con usted. ¿Tiene que mandarlo a usted? O usted chute, pues, que viene, porque yo creo que me lo mató. Es que escúcheme, no, o sea. Pero es que Miguel, sí, o sea, Miguel está aquí cerca, pero es que él no es que no tenga, como usted dice, los pantalones. Mira, ahorita estoy enojada, le voy a decir algo, ella sabe que tenía su permiso con su novio y eso me molesta porque... Al final no hablan mal solo de ella, sino también de mí. El muchacho tenía su permiso con él, incluso fue él el que me dijo a mí del video de esta que anda ahí besando cualquier pelón que se le cruza en el camino. Entonces, yo le dije que de verdad lamentaba mucho esa situación, ¿verdad? Porque, pues, él ha sido un muchacho bien recto y bien respetuoso en la casa. Y yo a ella, pues, también yo considero que no le he dado un mal ejemplo. Pues, a nosotros Emily nos dijo otra cosa de su novio, que él también tiene ciertas actitudes con ella. Que no va a ser atrevido a decirle a usted. Pues, entonces, me van a dar la droga, y ya. Pero no porque tú no me andas ahí, vos te vas a ir a congelar con cualquier otro, o así como este, este señor. Que yo sepa, andas ahí con novia y todo, y todavía andas vos ahí, ¿qué te pasa, hombre? Date tu lugar, no, ahí te tiene... Ay, no, de verdad me da... Me da cólera, de verdad. Por eso, o sea... Escúchame, pues. El hecho que no tengas papá, pues, o que no estés un papá presente, no quiere decir que no me vas a respetar. Porque yo he sido las dos cosas para sí. Yo te he dado, he tratado de la manera de que nada te falte. Señora, tranquila. Tranquila. Le pido una disculpa si usted está pasando por un mal momento por culpa nuestra, en serio. Señora. Yo lo estoy escuchando. Por favor. Hable usted con ese hombre pelón, gordo, viejo, que se atrevió a hablar con su hija, como usted dice. Él quiere hablar con usted. Por favor. Y llega un acuerdo. Y tú, Emi, mira a tu mamá. Ahí sí que tu mamá tiene razón, porque yo no sé, hasta aquí, hasta la fecha de hoy, cuánto le ha costado a ella. Llevarte hasta los años que hoy tienes y que tú, pues, también no la respetes. No... No la tomes en cuenta. Si ella es la que te da un techo donde vivir y comidita, pues... Eso es lo que tuvieron que hacer desde el principio. Y tu mamá sabe que vas a hablar con Miguel, sino que ella venga. Bueno, formalmente yo le pido que... Que en esta ocasión lleguemos al acuerdo de oír hablar. Estamos cerca, estamos a tiempo. Ya que ya su hija no se vuelva a salir sin su permiso. Que ahorita queden los puntos claros. Y si usted, pues, no está de acuerdo o no está... Se acabó. Que Miguel respete y que su hija también respete. Que él tenga pantalones como hombre para respetar. Y su hija también tenga la obediencia que usted le ha inculcado. ¿Le parece bien si vamos y platicamos? Y yo quisiera, yo quisiera atreverme. Ahí sí que es un atrevimiento mío. Como chute, como usted me tiene tachado ahorita a mí. Lo tengo tachado, ¿es lo que es? Que en esta ocasión sí podamos tomar un video y que la gente se dé cuenta. La gran persona que usted es y que nosotros, o Miguel, más que todo. Porque yo, pues, yo solo soy de chute, dijo usted. Pues, se dé cuenta también que fue Miguel también el culpable. Y con los años que tiene, como dice usted, que la enredó también, si así fuera. Pero que también la gente se dé cuenta que usted solamente está en este papel. Defendiendo lo que a usted le ha costado. Ella es su hija. Entonces, me gustaría que esto sí saliera en un video. Contar con su permiso. Y que nos dirijamos hacia Miguel ahorita. La invitamos. Mire, yo de mi parte, pues, yo voy a llevarla a que tomemos un café. Y con un café nos relajamos un poco. Yo no tengo necesidad que usted me invite a un café. Yo sé que no. No, yo sé que usted me podría invitar. Pero yo, a mí me gustaría como un gesto de, ahí sí que cordial. Por eso me enojas, mira. Yo trabajo. Es que no tienes necesidad de andar recibiendo nada de nadie. Y todavía te dejé. Pero tómelo como un gesto de, algo cordial. Algo cordial. Por eso te di el espacio y el permiso de hacerlos. Donde usted, usted no tiene la culpa aquí. Usted es la agraviada. Entonces, déjeme, déjeme a mí también. Por favor, tener el honor de, de invitarle a una taza de café en la que usted se pueda relajar y se refiere a su hija. Y si después queda tiempo, pues que también hable con Miguel. ¿Le parece? Por favor. ¿Sí? Yo voy a, yo voy a ahorita empezar a grabar un video cuando estemos allá. Y es solamente y meramente para que la gente se entere de que usted es una persona que solamente se preocupó por su hija. Y que aquí, usted también merece un respeto. El cual ahorita, pues se le faltó tanto como Miguel, como un poco con su hija. ¿Le parece bien? Disculpe. Bye.